Prefes informativas nacionales El sector privado pide al gobierno de Honduras declarar emergencia por falta de empleo. Puede declarar una emergencia hoy en Honduras es una emergencia por el empleo, por la falta de empleo. Apenas el año anterior se pudieron generar 16.925 empleos por parte del sector privado y cerca de 16.100 empleos por parte del sector público. El gobierno convoca al Gremio de Enfermería Auxiliar a una reunión urgente el 21 de enero para tratar el tema relacionado al reajuste salarial para el año 2020 y 2021. La ANEA no descarta acciones a partir del 22 de enero si no hay incremento de sueldo. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, participó en el anuncio de inversiones de infraestructura para el año 2020-2021. Y eso es parte de lo que vamos a tener que firmar hoy y pedirle a los bancos. Esto es sólido. Esto es sólido. Pero además queremos que sea tan sólido que lo vamos a mandar al Congreso para que ya quede un flujo autónomo de financiamiento porque a todo esto que vamos a hacer necesitamos garantizarle mantenimiento. Es una enorme inversión. Nunca un país de Centroamérica lo ha hecho en un periodo tan corto de tiempo. Entonces eso es sumamente importante. Y lo digo porque vamos a necesitar que el Congreso nos apoye. Prefes informativas nacionales.